Mariana, ¿te puedo pedir un favor? Clarín Corneta, dígame. Necesito que me busques en internet una almohadilla térmica. ¿Y eso qué es? Es como un cojín eléctrico que se calienta cuando lo prendes. ¿Y cuando lo encuentre, qué le hago? Pides que te lo cobren a nombre de la empresa y te lo envíen a domicilio. ¿Cómo te va a ayudar con eso? Gracias, señor. Otra cosa, ya no te quedaste encerrada en ningún otro lugar, ¿verdad? No, ya no. Ya sería el colmo de los colmos. Además, pues sin música, qué chiste tendría, ¿no? Mariana, ¿me conseguiste lo que te pedí? Sí, claro. Me dijeron que se lo tenían hoy al final del día. Muchas gracias. ¿Y se puede saber por qué tanta prisa por ese cojín? Porque, pues, según yo, usted no está malo de la espalda, ¿o sí? Mi amor, ¿qué crees? Ahora soy yo la que te tiene una sorpresa. ¿De qué se trata? Bueno, vamos, si te digo, no va a ser sorpresa. ¿Me acompañas? Entonces, luego nos vemos. ¿Qué pasó? Te quedaste como una estatua. Ay, Coco. ¿Alguna vez te has enojado contigo misma por tener sentimientos que no deberías tener? ¿Alguna vez? ¿Qué pasó, Mariana? Pues nada. Una tristeza bien grande. Todo pasa, hija. Todo. Viene de latín, muchacha, que ya el minúsculo es chacha. Y es cuando tú vas al tianguis y ves que ganga te vas a comprar. ¿Ganga? ¿Ganga? ¿No sabes qué es ganga? No manches, de verdad que para ti es más fácil aprender alemán, me cachis. No, pero me gusta su latín. Bueno, Mariana, te dejo en buenas manos. Ten cuidado con el idioma, férsame, no se te vaya a salir. Sí, chacharear de ganga. Ahora pues, no lo olvides. Oiga, ya compré el cojín que me encargo, ya se lo puede poner. Ah, gracias. No, no es para mí. Ah, no. Entonces, ¿para quién es? Ya lo sabrás. Antes de ir a la oficina haremos una parada. ¿Y ahora? ¿Quién vive aquí o qué? Trini, mi nana. Yo te había hablado de ella. Es la mejor persona del mundo. En serio, la voy a conocer. Sí, pasa. Qué chido. Por aquí. Ven. ¡Nana! Ay, hola, Luisito. Ay, qué gusto verte. Pero ¿a quién me traes? Mira, nana, te presento a mi amiga Mariana Villarreal. ¿Qué tal? Mucho gusto, Trini. Sí. Este joven me ha hablado maravillas de usted. Ay, pues mal le vale, porque si no, a ver quién le hace sus torrejas. Mira, la almohadilla que te había platicado. Ay, mi hijo, muchas gracias. Ahora sí voy a poder bailar. Bailar, no todavía. En serio, usted es de las mías, que le gusta el bailongo. Sí. No, pues bueno, a ver si le enseña algo de música aquí a mis ojos, porque anda medio perdido, ¿eh? Bueno, apenas estoy aprendiendo. Bueno, sí, ahí va, ahí va. Bueno, nana, ya nos vamos al trabajo, solo quería traerte esto. Me encantó conocerte, Mariana. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Trini. Oiga, ¿cree que pueda pasar a su baño antes de volverme a trepar a la moto? Pero claro, mi hija, pasa. Mira, por ahí y es la puerta del fondo. Gracias. Permisito. Ay, mi hijo, ya entendí todo de todo. ¿Estás enamorado? ¿Yo? No, nana, Mariana es... ¿De verdad crees que estoy enamorado? Ajá. ¿Y estás esperando un hijo con Soraya? Pero, ¿en qué lío te metiste, Luisito? Mi chiquito. ¿Así o le sirve un poquito más? Ay, hombre, Lizy, sí, pues sírveme más. Ya sabes que soy de buen comer y qué bueno que no eres mi chica, está como la otra. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué hubo, Santi? Qué guapo, ¿eh? ¿Y por qué vienes así, vestido tan llamativo o qué? Pues tengo torneo de tenis, así que desearme suerte. Nosotros ya nos vamos. Ya está todo listo, mi amor. Ay, qué bueno. ¿Ah, sí? ¿A dónde se van? A la casa de Valle, por eso les pedí que vinieramos a desayunar temprano. Nos vamos de fin de semana romántico. Sin nada de trabajo. ¿Nos vamos? Vamos. León, necesito hablar contigo. ¿Te veo en el jardín? Sí, claro. Vamos. ¿Qué pasó? León. ¿Cómo vas? ¿Cómo el emperador de Berlín? Berlín no tiene emperador. Ni idea. Pues así de perdida estoy. Más que siempre he sido bien maleta para la historia, ¿me cachis? Yo, en cambio, soy muy bueno en historia. Pues sí, me imagino. Y vaya que tiene su historia con Soraya. Contigo no se puede, ¿eh? Pues menos si no lo intenta. Mi amor. Estaba buscando, mi amor. Con permiso. Oye, ya hice planes para estar tú y yo solos el fin de semana. Espérame un momento. Toma. ¿Qué es esto? El dinero que me prestaste. No, no, no es necesario. No, no, no. Está bien así. Bueno, oye, ¿me permites un segundo? Sí. Lo que pasa es que me encantaría empezar a ver ropa para el bebé. Está bien, sí. Y tengo mucho antojo de pasta. ¿Podemos cenar pasta? Claro. ¿Sí? Soltero, codiciado. Ya tomaste suficiente vino. ¿Estás escuchando? Perdón, ¿qué decías? Bueno, no. Quiero hacer un brindis. Por la sangre joven de la empresa Salvatierra. Sí. Venga. Bueno, por la sangre joven de la empresa Salvatierra. Salud. 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 ¿Estás así como agarrarme? Pues sí. Tarranazo si no se comporta. Agárrame aquí. Fuerte para que yo sienta que sigues atrás. No te vayas a caer. Ya no te quedaste encerrada en ningún otro lugar, ¿verdad? No, ya no. Ya sería el colmo de los colmos. Además, pues sin música, qué chiste tendría, ¿no? Contigo no se puede. Pues menos si no lo intenta. Lo intenta. Yo me tengo que ir. No, no, Mariana. Ya nunca te voy a dejar ir, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué?